Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy tenemos otro vídeo sobre libros A partir de ahora he decidido que voy a hacer una review mensual de los libros que vaya leyendo cada mes O sea, el wrap up este que es como muy famoso que hacen los booktubers Pues cada mes me voy a sentar con vosotros a charlar y hablaros sobre los libros que me haya leído ese mes Que ya suelo deciroslos en los vídeos de favoritos, pero en estos vídeos lo que voy a hacer va a ser sentarme aquí A charlar, a explicaros qué me ha gustado, qué no, a haceros un poco de reseña también, a explicaros de qué van Por qué me han gustado o por qué no, que también se puede dar el caso Así que nada, que espero que os gusten mucho estos vídeos y vamos a empezar Voy a empezar hablando de un libro del cual ya os he dado un poco la brasa Que es Trono de Cristal, que estoy obsesionada con esta saga, en serio Estoy leyéndome ahora mismo el tercero, tengo el cuarto y estoy esperando que me llegue el quinto Estoy obsesionada, 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 me encanta, me lo paso súper bien leyéndolo Es una de estas novelas que te enganchan, te metes, te metes en su mundo y te transportas Y estoy ahí en plan, come, 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 come Hoy os hablo de Trono de Cristal y Corona de Medianoche, que es la primera y la segunda parte De esto no os voy a comentar mucho para no hacer spoilers, obviamente Pero el Trono de Cristal es una saga que está basada en el personaje de Celaena Sardócien Que es, bueno, yo me la imagino bastante así Que ella es la protagonista y esta historia pasa en un mundo que es un mundo fantástico Existe la magia, etc. La historia comienza con Celaena que vemos que está en unas minas, está prisionera Es prisionera del rey, porque ella es una asesina Entonces, bueno, pues la capturaron y está, pues, cumpliendo pena Pero está en unas minas que son como brutales O sea, que la gente muere al mes o a los dos meses Y ella, bueno, pues ella ha aguantado un montón Ella es muy jovencita, creo que tiene 17, 18 años Si no me equivoco, es que no me acuerdo Y bueno, la historia comienza aquí Que vemos que está esta prisionera y el príncipe del reino Va a sacarla de las minas Para hacerla participar en un torneo de asesinos El rey ha organizado un torneo así como un poco rollo clandestino Para quedarse con el mejor asesino Para que luego, pues eso, pues, mandarle cosas Digamos que sea su sirviente Celaena no tiene mucha opción Decide participar porque además el trato incluye Que después de cuatro años de servicios Pues podrá ganar su libertad otra vez Entonces, bueno, su libertad es como que lo que más ansía Entonces, pues, decide participar Y a raíz de ahí aparece, pues, el personaje del príncipe El personaje del capitán de la guardia Y conocemos más el mundillo Se traslada al palacio O sea, se hace pasar por una cortesana Es muy divertida esa parte En serio, esta chica me encanta Y ya os digo La trama luego se desarrolla en muchos ámbitos diferentes Pero el primer libro se basa sobre todo en el tema del campeonato este No os explico más para no haceros spoiler Con esto tampoco os he explicado mucho Pero si os gustan las novelas así fantásticas Un rollo también un poco de aventuras Con personajes femeninos potentes Os lo recomiendo porque a mí me ha enganchado O sea, yo a esta chica me encanta Además, de hecho, cuando empecé a leérmelo Pensé, Jolin me recuerda bastante a Grace Que es la protagonista de la novela que estoy escribiendo Y entonces, bueno, ya es como que me enganchó Y ya os digo que no pude soltar el segundo Y de hecho ahora estoy obsesionada con el tercero Bueno, estas dos fueron las dos primeras lecturas del año Porque me los leí del 1 al 3 de enero O sea, que en dos días me leí estos dos Porque estuve enferma, estuve todo el día en la cama leyendo Y muy, muy recomendables Ahora os voy a hablar de la última novela que me he leído Que de hecho me la acabé hace muy poquito Porque, bueno, el insomnio ha vuelto a atacar a Chris Entonces, bueno, otro día estuve como hasta las 3 de la mañana leyendo Porque estaba... La novela es El Antris de Brandon Sanderson Como podéis ver, la tengo en formato digital La tengo en el e-reader Y la verdad es que no he podido soltarla Es una novela que es muy larga Tiene como 500 o 600 páginas Ha habido ratos que se me ha hecho un pelín pesada de leer Pero la historia ha valido la pena al 100% El Antris es una novela que se basa también en un mundo fantástico De, bueno, convergen en la historia Mucha política, mucha religión También hay un toque de amor y romanticismo La protagonista principal de la historia es Saren Que es la princesa de uno de los reinos La cual se compromete con el príncipe de otro reino Pues, digamos, un matrimonio de estos políticos Para unir y hacer alianzas entre las dos familias y los dos reinos Lo que ocurre es que pocos días antes de la boda El príncipe muere Ella igualmente, como el contrato lo especifica Pues se muda al reino de Arelon Que es donde, bueno, donde era el príncipe Donde ella pues ahora será la princesa del reino Y a partir de ahí conocemos a Saren Que es también personaje divertidísimo Que yo sería amiga de Saren En serio, me encanta Me he caído súper bien O sea, he tenido una potra con estos personajes Es que me he enamorado de ellos completamente Entonces, bueno, vemos cómo Saren desmonta el reino Políticamente hablando Porque es una chica que le encanta la política Y ya os digo que es súper lista Es un personaje que da mucho, mucho juego a la historia Y que me encantó Y bueno, luego la historia se va desarrollando Porque dentro del reino de Arelon Existe una ciudad que es el Antris Donde antes vivían una especie como de dioses Y bueno, y se usaba la magia, etcétera Esta novela está cargada de política y de religión Porque existen como diferentes religiones Hay como batallas Hay personajes también muy fuertes En cuanto a la religión y tal Pero ya os digo que me ha obsesionado De hecho, en Brandon Sanderson Tengo un libro de Miss Bourne El primero de la saga Que de hecho creo que me lo voy a leer dentro de poco Porque me ha encantado cómo escribe Cómo crea sus personajes Los mundos y los sistemas mágicos Que además he estado leyendo mucho sobre él Es una pasada este autor En serio, me encanta Entonces, relacionada con el Antris Me he leído The Hope of el Antris En la web del autor Que es como una historieta Que ocurre al final de esta novela Esta novela No creo yo que sea autoconclusiva Creo que en principio, en 2020 Van a sacar la segunda parte Porque deja muchas cosas abiertas Al final de la historia Rezo, rezo Para que haya segunda parte Porque me ha encantado En serio, os la recomiendo mucho Si os gusta esto así más Como rollos de en la corte Cosas así Con tramas, subtramas Traiciones No sé qué A mí me ha encantado Soy un desastre Se me ha olvidado un libro Había acabado ya el vídeo Y he vuelto a grabar Así que os incluyo esto Después del Antris Porque también me he leído Ojalá fuera cierto De Mark Levy Que como podéis ver También me lo he leído En formato de poop Que básicamente es una historia romántica Que si os digo la verdad El libro me ha gustado Pero hay la versión en peli Y me gustó bastante más Como está planteada la historia En la versión peli Aunque obviamente en el libro El autor profundiza un montón más En los personajes Tienen mucho más background A ver, es una historia Que me ha gustado Pero a veces En muchos ratos Se me ha hecho muy pesada Sobre todo en la introspección Esta de los personajes y tal La historia trata de Lauren y Arthur Lauren es una chica Que trabaja en urgencias Es una doctora Que bueno Sufre un accidente de coche Y se queda en coma Lo que pasa Es que ella se convierte en fantasma Y está rollo Vagando por el mundo En versión fantasma Y que ocurre Que está en su piso El cual pues sus padres Han alquilado Porque ella pues lleva Como seis meses en coma Una cosa así Y entonces llega Un nuevo inquilino al piso Que es Arthur Y Arthur es el único Que la ve O sea es el único Que puede hablar con ella Que la ve Como si fuera una persona normal Bueno ya rey de ahí Empieza toda la historia Bueno en la historia Se va desarrollando Pero lo que ocurre Es que Lauren no mejora No se desperta del coma Entonces bueno Pues los médicos y tal Les plantean a su familia La opción de desenchufarla Porque está ahora pues Rollo con respiración Asistida y tal Veremos Que pasa con esto Pero no es una historia Muy cuqui Es divertida también Pero ya os digo A veces se me ha hecho Un poco pesada La parte de introspección De cada personaje Un poco la historia De cada personaje Porque es como que Se enrolla un poco Mucho El autor en ese aspecto Pero la historia es muy chula Es muy original Y ya os digo Si queréis leeros el libro Leeroslo Pero la peli también Está divertida A mi me gustó Y ahora pasamos ya A los mangas Tengo tres series de mangas De las cuales os voy a hablar Mi querida amiga Raquel Hace nada Una semana o así Me regaló un montón de cómics Y entre ellos estaban Ultramaniac Que es una serie Que hacía años Pero años Que no me leía Wataru Yushizumi Es una de mis autoras favoritas Me encantan Tiene unos dibujos muy cookies Y bueno Esta historia trata sobre Nina Y sobre Ayu Que son Bueno se hacen amigas Y Nina es maga Entonces bueno Nina mete 80.000 líos a Ayu Pero es muy divertida Las relaciones que hay En los personajes También son muy cookies Es un manga de cinco tomos Muy cortito Pero bueno Está bien Es un manga Digamos así Bastante más juvenil Infantil Pero me gusta igual Porque son historias muy cookies De Wataru Yushizumi También me he leído Spicy Pink Que son solo dos tomos Que trata sobre una autora de manga La historia es de una autora de manga Como bueno Se relaciona con sus amigas Etcétera Conoce a un chico Porque busca material Para sus obras Porque hace como cinco años Que está soltera Bueno y es divertido Este me ha gustado mucho También Es ya os digo Muy cortita Pero bueno Está bien para pasar el rato Es divertido Lo que ocurre La trama y tal La otra serie Que me he releído completa Este mes Ha sido Platonic Venus Que Platonic Venus Es una de las historias Que más me gustan De hecho Yo estos cómics No los tenía Los tenía Raquel Pero me los leí hace tiempo Porque ya los tenía Y me los dejaba Y me encanta En serio La historia es muy cookie Lo que más me gusta De esta historia Es que me gusta mucho Cómo trata el tema Del sexo De la persona A la que tú quieres Deja de importar el sexo Para ser importante La persona que te gusta Y eso es lo que más me encanta De esta historia Es muy divertida También son súper cookies Me río un montón Esta es una serie De doce tomos Y ya os digo Que es de mis favoritas Y aparte de estas tres series Que estas están completas Y que me las he releído enteras También me he puesto al día Con One Piece Que esto ya os lo comenté En algún vídeo Que es una serie Que me encanta También es de mis favoritas De Shonen Que digamos que es así Como el género De más aventuras Para los que no conozcáis One Piece Os lo recomiendo al 100% Es una historia de piratas Bueno Es simplemente Un cachondeo Es muy divertida Tiene un montón de personajes Un montón de aventuras Me encanta Pues esta estoy ahora al día En los capítulos Que se van publicando En la app Donde leo manga En el iPad Que es Manga Rock Os dejaré enlaces abajo Por si os interesa Y en Manga Rock También me estoy volviendo a leer Naruto Que Naruto tengo Creo que 40 y pico cómics De la serie Lo único que los tengo guardados Ahí arriba Entonces me los estoy leyendo En la app Básicamente porque es más práctico Ahora Pero sí Mi intención es acabarla Y estoy obsesionada ahora con Naruto Porque también es una serie De Shonen De aventuras Pero de ninjas Y me encantan los ninjas Y me encanta Naruto Porque es súper divertido Bueno Pues ya serían todas las lecturas Que he hecho este mes Como podéis ver He empezado muy bien el año Con mi reto de lectura Decidme abajo en comentarios Si os gusta la idea de este vídeo Si os gusta que os lo explique así O si queréis que os diga Cosas de los libros No sé Comentadme abajo Cómo queréis que sea el formato de este vídeo Y nada Como siempre también en comentarios Me podéis dejar sugerencias Para vídeos que queráis ver en el canal Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!